Cerca de las 13.30 horas de este lunes, un grupo de estudiantes se percató de que en el lecho del río de la mano, en el sector oriente del puente de Martínez de Aldunate, se encontraba el cuerpo de una persona sin vida. Fue por esto que la brigada de homicidios se hizo cargo de la investigación respectiva del caso y del peritaje del rigor del cuerpo. Fue pasada a las 14 horas de este martes, cuando la PDI obtuvo la identidad del oxiso, identificado como José Humberto López Aguilar, de 48 años de edad, quien se desempeñaba como empaquetador de supermercados Cofrima Nº 2. En la tarde, el personal de la brigada concurrió hasta el sector del río de la mano. Ahí se constató el hallazgo del cadáver de una persona de aproximadamente 47 años. Se realizó todo el trabajo propio de su suceso, estableció que la persona no presenta lesiones externas de la tercera persona. Hoy en la mañana se concurrió al servicio médico legal para participar en la autopsia que se le realizó al cadáver y se corroboró lo señalado por los funcionarios de esta brigada, en el sentido de que la persona había fallecido a consecuencia de una fixa por sumersión y que su data de muerte sería aproximadamente unas 15 horas. Se tomó conocimiento de que el oxiso era soltero, no tenía hijos y sufría de cáncer, además de ser alcohólico con su etudinario, es decir, que mantenía la costumbre de consumir alcohol en forma exagerada, con dependencia psicológica. Esta última enfermedad es la que tenía muy preocupados a los cinco hermanos del fallecido, quienes constantemente lo incentivaban a realizar una terapia para terminar con el consumo de bebidas alcohólicas, a lo que él nunca accedió.